Vamos a escuchar al abogado querellante de la familia Fernando Baez Sosa en la finalización de estas jornadas de testimonios a las que calificó como positivas y que inclusive lo que dijeron los imputados no los benefició en absoluto. Un balance positivísimo. El logro de la Fiscalía realmente sacando una confesión directamente de parte de Sinali que se puso en el lugar del hecho a centímetros de Fernando y reconociendo que estuvo... Él lo llama pelea, obviamente. No fue ninguna pelea. Obviamente que no. Así que me parece que fue un gran logro. Obedece obviamente a la gran inteligencia del doctor Juan Ávila. Ha hecho una preparación fantástica de esta causa y de lo que simbolizó esta audiencia de debate. Sí que estamos muy contentos. Yo personalmente estoy muy contento. Me hubiese encantado a mí sacarle esos datos a este muchacho. Ahora, doctor, ese ADN que descubren justamente él aduce como que puede haber sido en el contacto adentro, en el boliche. El contacto lo tiene... O sea, se lo ve en las imágenes donde cuando el fiscal bien le muestra y se ubica a menos de, me parece, no sé, 20, 30 centímetros. Precisamente en la escena del crimen, en el lugar del crimen, en el lugar de la matanza. Repito y reitero, ocho personas que le pegan a una son unos cobardes. Son unos cobardes. Sinali, sos un cobarde. Yo lo único que hice fue una descripción de lo que hiciste. Yo no te califiqué a vos. Hice una descripción de lo que se ve en los videos. Los peritos vinieron como Favaloro y se fueron como Opinión. No sé cómo se fueron. Así que... O sea, que hay peritos que son mentirosos. Se fueron aturdidos. No sé si ustedes lo pudieron constatar, lo pudieron ver. Así que... Llegó un momento que ya no sabían, me parece, qué cosa responder. Sí, hablamos de unas cuestiones, sobre todo cuando se fue... Fenoglio, no, que fue tal vez el más aturdido, sino... Felicio. Exactamente. Unos temas éticos que tenemos que conversar de acá en el futuro, de miras y de cara al futuro.